El Instituto Nacional Electoral entregó a la Cámara de Diputados la documentación de los 300 consejos distritales correspondientes a la elección de diputaciones de mayoría relativa del pasado 1 de julio. En el acto, el consejero electoral Marco Baños indicó que los consejos distritales del INE entregan una copia de la constancia expedida a favor de las candidaturas ganadoras y un informe detallado sobre si existe algún medio de impugnación. El evento fue encabezado por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, legisladores y consejeros electorales, Notimex.